Bien, gracias Estudios. Bueno, estamos con las licenciadas que desde esta mañana están aquí en Villa Yardino y de algún modo, bueno, este evento que está, digamos, ha sido gestionado desde el Consejo Municipal de Prevención y Convivencia de Villa Yardino, bueno, ha tenido la presencia de estas integrantes de un equipo, que es del Ministerio de Gobierno y Seguridad, que bueno, han en distintas edades y entre charlas diferentes, bueno, han realmente, bueno, se han congeniado para trasladar muchas inquietudes de la realidad, ya sea en la prevención de violencia para los jóvenes, bueno, muchas circunstancias que hoy hemos podido por suerte grabar y compartir hoy por las redes, pero de algún modo sintetizar el espíritu y también, como recién decían, el alimentar permanentemente, actualizar frente a que los cambios cada vez son más rápidos. Totalmente. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada presentarnos, nosotras las tres somos licenciadas en Criminología y Seguridad, mi nombre es Guiliana Campos, mis compañeras se quieren presentar. Bueno, mi nombre es Florencia Augustos, también soy licenciada en Criminología y yo soy Naim Jafire y comparto la misma profesión. Bien. Bueno, hoy en día trajimos propuestas, dos en este caso, nosotros somos un equipo de siete personas, en realidad, que estamos difundiendo el programa Ciudadanía Activa, ese es el nombre. Consiste en varios talleres de distintas temáticas, esta vez nos tocó traer el taller de grooming y el taller Cuidarnos, que se llama, que es para adultos mayores, donde brindamos herramientas de prevención comunitaria y autoprotección frente al delito, a delitos más que nada cotidianos. Y por parte del taller de grooming lo brindamos a tres rangos etarios distintos, uno que fue para quinto y sexto grado de la primaria, otro para adolescentes, que fue primero, segundo y tercero de la secundaria, y ahora estamos por brindar el último taller del día, que es para padres que tengan jóvenes a cargo o jóvenes en la familia. De alguna manera hay una complejidad que también requiere por ahí acciones simples, ¿no? Hemos visto que permanentemente han hecho hincapié en acciones muy concretas que trasladan tanto a los jóvenes como en este caso a la gente grande. Tal cual. Hoy en día estamos inmersos por la tecnología y nos parece lo más importante de nuestra profesión poder brindarles a los menores, adolescentes también, herramientas de autoprotección y que sepan cómo cuidarse en el internet, que es un espacio que nos... O sea, estamos inmersos todo el tiempo y suceden delitos ahí, uno de ellos es el grooming, en fin, entonces nos parece importante que ellos sepan esta información para que se puedan cuidar. El nivel de, digamos, la gente es muy vulnerable en algún momento, no tanto por desconocimiento, sino porque hay una simulación, hay un acting y una profesionalidad que a veces asusta de que quieren engañar o quieren hacer algún daño, o digamos, no solo económico, sino en el caso de los jóvenes, también un acoso. Sí, ni hablar, es que justamente hacen esto de, a través del arredo del engaño, convencer a la otra persona. En el caso del grooming es utilizando el mismo lenguaje con el que se comunican, manejándose por redes sociales, juegos en línea y demás, y en lo que es adultos mayores, con lo que son datos sensibles de empresas de telefonía y demás, para convencerlos de que ellos también puedan proveer información. Podemos considerar que muchas de estas cosas que suceden es la transformación y la evolución de muchos de los engaños que antes se hacían por ahí en la vía pública o a través de un llamado común telefónico, hoy ha evolucionado, y esto es un poco lo que ustedes alertan, ¿no?, frente a la experiencia. Sí, totalmente. Hoy en día modalidades como el cuento del tío, que lo vinimos a charlar, o las llamadas fraudulentas se han migrado, digamos, a incluso aplicaciones como WhatsApp, el tema de los hackeos de WhatsApp y llamadas fraudulentas mediante esta aplicación, es uno de los temas que tratamos en este taller de adultos mayores. Bueno, ¿qué han podido recoger en cuanto a la interactividad? Esta mañana los jóvenes que por ahí, bueno, levantan la mano, alguna palabra, algún gesto que les ayudaba, bueno, ¿hay alguna característica por ahí en el interior? ¿Es realmente la gente que vive en pequeñas localidades más o menos vulnerable que la gente de la ciudad, por ejemplo? No, creemos que todos podemos llegar a ser vulnerables, digamos, por una cuestión de que todos tenemos acceso a la tecnología hoy en día. Particularmente hoy notamos una excelente participación por parte de los chicos de la primaria y la secundaria, lo cual a nosotras nos encanta que participen, que se saquen dudas, que levanten la mano, tengan consultas, porque la idea de estos talleres y de dar esta información es que sea también un conversatorio, no solo que nosotros estemos hablando a ellos y brindándoles información, sino también que ellos se saquen las dudas con nosotras y eso nos parece lo más importante y creemos que hoy la jornada fue excelente y les agradecemos por haber participado. Si habláramos hoy o pensáramos en voz alta de que ustedes suplen en algún momento alguna carencia que implica o que la gente por ahí vive aislada o que en algún momento, qué sé yo, puede ser, o los docentes por ahí no están muy actualizados en tecnología, lo pongo a nivel general, o algunas entidades como recién veíamos que tecnológicamente por ahí no han tenido en cuenta algunos detalles que pueden ser complejos. ¿Qué reflexionarían en cuanto, desde alguno de los roles de las personas por ahí con más responsabilidad en alguno de estos sectores, deberían abordar? ¿Hay también, digamos, el rever mejores y mayores medidas de seguridad? Sí, nosotros creemos que mientras más información hay y mientras más actualizados estén, ya sean los docentes, todas las entidades, mejores, porque más prevención podemos lograr con la información. Nosotros por ahí notamos de que hay desconocimiento en cuanto al tema del grooming, pero por una cuestión de que no hay información. Es un delito relativamente nuevo, entonces lo nombramos así con ese nombre y la gente desconoce, pero cuando lo empezamos a explicar y empezamos a desmenuzar, digamos, en qué consiste, ahí sí empiezan a... dicen sí, lo he escuchado, lo conozco. Pero sí, nos parece importante como ayornarse, digamos, en la tecnología y lo que está sucediendo hoy en día porque nos atraviesa a todos y a todas las generaciones, así que nos parece importante brindar mucha información. ¿Qué grado de peligrosidad o de aumento del riesgo está en aquellas personas que tienen una actitud negativa de usar la tecnología? ¿Ellos son realmente personas más de riesgo? Sí, yo creo que tiene más que ver con el tema del conocimiento y de realmente verlo como un lado positivo, esto de conocer los riesgos, porque muchas veces el Internet nos genera miedo, entonces como decimos todos los riesgos y de repente no quiero usar más las redes sociales, no quiero que mis hijos utilicen las redes sociales. Hoy en día separarnos de esta vida en lo virtual es casi imposible, entonces lo ideal es brindar herramientas desde un lugar positivo, decir, bueno, las redes sociales y el Internet nos brindan un montón de herramientas positivas en nuestra vida. Lo ideal es conocer estos riesgos para poder desarrollar herramientas de prevención y de autoprotección a raíz de ese conocimiento. Claro, en este caso y por ahí anticipándonos la charla que les queda, en algún momento se habla mucho hoy de limitar a los chicos en la cantidad de horas frente a una pantalla, bueno, también eso imagina que genere también muchas más oportunidades de los riesgos que han estado hablando, ¿no? Claro, recién mencionabas cuál era el espíritu y creo que va un poco por eso, es la prevención y también no generar pánico, es decir, entender de que si estamos inmersos y que ya la tecnología nos ganó, bueno, la tratemos con cuidado y actemos con cuidado. Y lo más importante también de lo que vamos a ver ahora en adelante es el rol que ellos van a cumplir, que los padres van a cumplir, de poder crear un vínculo de confianza para que el menor pueda poder, digamos, exteriorizar lo que le está sucediendo en las redes sociales y cómo se genera ese acoso. Hay también una pelea permanente entre la interacción de lo externo, de lo ajeno o de muchos intereses comerciales que inciden sobre la gente y mucho más en comparación con lo que incide por ahí el colegio o la familia. Esto también se considera un riesgo de que las personas no detecten esto, ya sea por no supervisar, digamos, lo que sus hijos navegan o las aplicaciones que tienen. ¿En algún momento ustedes creen que, bueno, hace falta el conocimiento y la supervisión más que la prohibición? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Sí, y además nosotros fomentamos con estos talleres que también los padres se informen de forma activa y que realmente se involucren en ver cuáles son los hábitos de los chicos en Internet. Nosotros no les compartimos herramientas específicas de control parental porque justamente todos los chicos tienen hábitos diferentes, utilizan aplicaciones diferentes, utilizan juegos en línea, un montón de sistemas, digamos, de apps que realmente hasta nosotras que somos relativamente jóvenes o ninguna es madre, nos sobrepasan a veces. Entonces es importante que los adultos también tomen este rol activo en involucrarse y decir, bueno, a ver, cuáles son las aplicaciones que más utiliza mi hijo o mi hija, qué herramientas de privacidad. No dejarlos solos desde el punto de vista también ya tecnológico. Exactamente, totalmente. Sí, realmente involucrarse. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.